SHOT RECORD Todo está perfecto Es el momento Ya tú sabes La perrera En la calle Es la perrera Records El rottweiler Produciendo Es amor Entre los dos Ya sabes Corazón Es hardcore Entre tú y yo Is the weed for galo Es amor Entre los dos Ya sabes Corazón Es hardcore Entre tú y yo Is the weed for galo Te miro directo a los ojos El sexo sin compromiso Es bobo Me quito las vibras Con un porro Y te canto al oído Poco a poco Vente a la cama Vamos a soñar Solo después sale No vayas para olear Es la puta fama No voy a olvidar Enamorate No te repetirás Vente a la cama Vamos a soñar Solo después sale No vayas para olear Es la puta fama No voy a olvidar Enamorate No te repetirás Esas luces Es lo que me atrapa Esas luces Y la fama Es amor Entre los dos Esa panochita me pide más y más Esa panochita me pide más y más Ya te extrañaba mamita Vente a la cama Vamos a soñar Solo después sale No vayas para olear Es la puta fama No voy a olvidar Enamorate No te repetirás Vente a la cama Vamos a soñar Solo después sale No vayas para olear Es la puta fama No voy a olvidar Enamorate No te repetirás Esas luces Y la fama Es lo que me atrapa Esas luces Y la fama Es amor Entre los dos Ya sabes Corazón Es hardcore Entre tú y yo It's the weed For calor Es amor Entre los dos Ya sabes Corazón Es hardcore Entre tú y yo It's the weed For calor Ya sabes cómo acabamos este cotorreo ¿Para qué preguntas? Al final de cuentas No hay compromiso Solo sexo Sexo Ha 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 Hat se Wa Si Gracias.